enakfire f2 auriculares inalámbricos bluetooth unos auriculares con una relación calidad precio muy buena me ha sorprendido el sonido con un audio muy bueno sin sonar a sonido enlatado y con bastante potencia manteniendo la calidad al subir el volumen sin efectos raros me ha gustado mucho cómo encajan en el oído aislándote completamente del ruido u otra música exterior no hay problema en utilizarlos para hacer deporte al aire libre porque no se menean del oído y con el plus del x8 para mí muy importante a la hora de emparejar los con dos móviles no he tenido ningún problema a la primera no hay que hacer cosas raras sólo activar el bluetooth del móvil y emparejarlos a la hora del manejo me ha gustado mucho el control táctil para manejar las canciones sin sacar el móvil del bolsillo se agradece y lo he echado de menos en otros auriculares de menores prestaciones para hacer o recibir llamadas sin problemas y no se me han quejado al otro lado xiaomi in ea headphones auriculares como cascos básico no creo que haya nada mejor por ese precio no olvidemos que cuestan cinco euros o menos si se pillan en alguna oferta personalmente prefiero los sin ea y estos son de lo más cómodos que he probado vienen con tres juegos de gomas de distintos tamaños principalmente los he usado como manos libres para hablar por teléfono en ese aspecto la calidad es ideal tanto la de los auriculares como la del micrófono no distorsiona nada no los he probado en un buen equipo de sonido pero para la música que se suele escuchar en un móvil tablet la calidad es más que la necesaria el tacto del botón es perfecto ni duro ni blando se percibe la pulsación a la perfección por lo demás la calidad parece bastante buena llevo ya unos meses con ellos suelo tratarlos con cuidado pero enrollándolos como es habitual y están como el primer día ancor marca registrada generation marca europea auriculares me gusta la verdad después de tantos que he probado es bueno y se puede conectar el teléfono y un mp3 que es lo que yo quería los que son sin cables imposible duración la que yo he probado hasta ahora con música unas cuatro horas y no parecía que se hubiera descargado del todo por lo tanto bien sin pegas la comodidad es buena yo solo lo puedo decir ahora en invierno no molesta el cuello en verano pudiera ser que molestara por el sudor los auriculares se acoplan bien a los oídos yo soy de senderismo no puedo opinar para los que corren si se les quitan al hacer ese deporte sobre cómo se escucha la música para mi bien sin problemas el bluetooth se conecta a la primera en mi teléfono es encender los cascos y ya se está conectado en cambio con el mp3 le cuesta un poco pero sin problemas en definitiva buenos cascos y a un precio interesante ancor marca registrada soul run marca europea auriculares estoy encantado con estos auriculares luminosos transmiten por bluetooth una gran calidad de sonido nítido y cristalino se conectan fácilmente al móvil android en mi caso y los extraordinario es su cordón luminoso se ilumina de color rojo intenso en la oscuridad tiene varias posiciones de encendido como siempre encendido parpadeando y disminuyendo y aumentando automáticamente la calidad de los plásticos y de las gomas son excelentes el cordón suave y de buen tacto realizando deporte con ellos se adaptan perfectamente a las orejas y su cordón luminoso perfecto para ser visto ahora que viene invierno y oscurecer temprano puede cambiar la música subir y bajar el volumen contestar llamadas todo eso gracias al mando que lleva integrado en el cordón el paquete viene con los auriculares un cargador boquillas de diferentes tamaños para un mejor ajuste un manual de funcionamiento en varios idiomas ok auriculares inalámbricos deportivos muy buenas hace unos meses compré unos auriculares inalámbricos que funcionan fenomenal pero cuando los utilizo para correr no se sujetan muy bien y genera ruido con las pisadas después de oír buenos comentarios me decidí por probar la marca ok y la verdad es que me ha sorprendido mucho los auriculares son muy cómodos no pesan prácticamente y el soporte que rodea a la oreja es de un material flexible que se adapta estupendamente son ideales para practicar deporte la calidad del sonido es muy buena sin distorsiones por el movimiento y muy clara no he tenido problemas de batería los he llegado a llevar durante cuatro horas sin necesidad de carga además la caja donde se guardan tiene una batería de carga con capacidad para cuatro sesiones completas y mientras cargan tv se vuelven a resetear sincronizar ya que se pueden usar simultáneamente o por separado y ah 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 LUDOS CLAMOR AURICULARES CON MICRÓFONO Y CABLE Pues con el cuidado embalaje y la presentación tan chula, es una pena que no vengan protegidas las almohadillas de viscoelástica. La caja más la funda hace que vaya todo comprimido, y las almohadillas lleguen marcadas con el formato de la funda. Y de estar tanto tiempo así no creo que recuperen su ser. Me da rabia que uno de los alicientes por los que los compren no lo vaya a usar. Y por eso en general solo le doy dos estrellas. El sonido no está mal y el control de volumen está bien. Editado 23. 10. 19. Subo la valoración porque realmente el vendedor se preocupa por sus productos, y me han enviado unas almohadillas de repuesto sin ningún coste. Además creo que la idea sobre el embalaje para que el producto no venga dañado lo va a tener en consideración. Realmente los cascos los recomiendo, que el detalle de las almohadillas no os eche para atrás. ¡Suscríbete al canal!